Es un personaje que tiene en su naturaleza la mentira, el insulto, la difamación. Ese señor es un verdadero mitómano, utiliza la mentira como estrategia para intentar retornar al poder. Muy sorprendido por las declaraciones del ex presidente, como ya había manifestado, es un personaje que tiene en su naturaleza la mentira, el insulto, la difamación. Ese señor es un verdadero mitómano, utiliza la mentira como estrategia para intentar retornar al poder. Miente, insulta y difama, dice usted. Explique, por favor. Es un señor que permanentemente miente para victimizarse, para desprestigiar a las personas, para manchar apellidos. Está en su naturaleza la mentira, el insulto, la traición, la hipocresía. Realmente es un personaje bajo para nuestro país. Qué pena que hayamos tenido ese tipo de autoridades durante 14 años más todavía. No nos merecemos los bolivianos tener ese tipo de autoridades.